Investigación por el presunto recorte de sueldo de los trabajadores de la congresista Cati Ugarte continúa. Este jueves, personal del Ministerio Público recabó información importante en el despacho de la parlamentaria no agrupada, que fue cercana al golpista expresidente Pedro Castillo. De igual manera, los fiscales acudieron a la oficina de la Oficialía Mayor del Congreso para solicitar documentación relacionada al caso. Es preocupante, triste, pero a la vez es un mensaje de que la justicia hace su trabajo sin distinciones de ninguna naturaleza. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, indicó que se debe dar todas las facilidades a la fiscalía para poder aclarar este caso. La fiscalía y el Ministerio Público tienen que hacer su trabajo como corresponde y además también hacer que todo esto, lo que se está indicando, se aclare. Eso es uno. Dos, efectivamente, yo creo que el Congreso no puede ser el lugar donde todo el mundo pueda venir y decir qué cosas se tiene que hacer. Yo creo que allí nosotros los congresistas tenemos una enorme responsabilidad, principalmente en cuidar la imagen de la institución. Mientras que la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, mencionó que estos casos de recorte de sueldo no representan a todo el Congreso. La imagen del Congreso está bastante mellada y sí es cierto que hay algunos casos en que los congresistas no están actuando de buena manera, pero también es cierto que hay toda una avalancha de los medios de comunicación para los congresistas y decirle a la gente que no, a todos no se nos puede meter en el mismo saco, que aquí sí venimos a trabajar. Conversaciones entre Katy Ugarte y el personal de su despacho demuestran que la congresista no agrupada requería el pago de ciertos montos a sus trabajadores para financiar publicaciones en medios de comunicación de Cusco con el objetivo de mejorar su imagen. Pero no es el único caso. La Fiscalía de la Nación también investiga las denuncias contra las congresistas Rocío Torres y Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso, quienes también fueron acusadas de exigir el pago de ciertos montos a sus trabajadores.